Inframundo Records Judá, primero me abrace y me besas Judá, luego te sientas en mi mesa Judá, por dinero me traicionaste Judá, luego me crucificaste Judá, primero me abrace y me besas Judá, luego te sientas en mi mesa Judá, por dinero me traicionaste Judá, luego me crucificaste Faltos amigos que me decían hermano Lo mismo que ayudé, me crucificaron Tuve una baja como todo ser humano Cuando te necesité, tú martillaste el clavo Por eso no creo en nadie, yo creo en Jesús Yo no creo ya ni en mi sombra Hacen marchitas sin la luz Oh, nuestros amigos pidieron mi mano Se la atendí, me la mocharon Me criticaron, me maltrataron Hicieron para ver, pero no lo lograron Judá, primero me abrace y me besas Judá, luego te sientas en mi mesa Judá, por dinero me traicionaste Judá, luego me crucificaste Judá, primero me abraza y me besas Judá, luego te sientas en mi mesa Judá, por dinero me traicionaste Judá, luego me crucificaste Personas como tú, yo prefiero estar solo Prefiero la soledad que te ha rodeado Te demoró, la envidia te corrompe Para mí tú eres una peste sobre dos Y deja el papá, mierda no me infecte Muchos me roncan diciendo que sí que son No son todos los que están Sino todos los que son cabrón Faltos amigos me traicionaron A mi espalda se me viraron Ajá, tú eres el hombre que creen otro hombre Y atrás de una sonrisa la maldad se esconde Tu demagogia por mí es enorme No puede mal decir al hijo del hombre ¿Sabes que no? Judá, primero me abrace y me besas Judá, luego te sientas en mi mesa Judá, por dinero me traicionaste Judá, luego me crucificaste Judá, primero me abrace y me besas Judá, luego te sientas en mi mesa Judá, por dinero me traicionaste Judá, luego me crucificaste Che compa y código de barra De leyenda Tomen siempre y para siempre Inframundo Records Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!